Seguimos en punto de partida, dialogando con Sandra Palomeca y Carlos Landi, referentes de ASPI, la asociación sindical del personal de IAPOS en Santa Fe. Antes de entrar en estos temas que estaban planteando, sería interesante, Carlos, que en estos temas vinculados a la actualidad, digo, en todo lo que resta por hacer hoy en la obra social de los trabajadores estatales en la provincia, digo, lo primero que se me viene a la cabeza es a esa persona que no sabe, que no tiene definido qué es el IAPOS, ¿cómo lo definirías? ¿Qué rol tiene socialmente el IAPOS? ¿Para qué sirve dentro de lo que es el esquema de salud provincial? Es fundamental. El IAPOS en su origen fue una obra social provincial de los trabajadores de la provincia de Santa Fe, que marcó rumbos en la política nacional de salud. Yo no me puedo olvidar que muchas de las prestaciones que hoy son normales, en ese momento era un gran avance, como el tema del Papa Nicolau, el tema de la prevención, uno de los planes que mejor salieron de la obra social fue el tema de prevención para los chicos en odontología. Hoy, este hecho de que estamos hablando 30 años atrás, donde a los chicos de 0 a 12 años se les trabajaba la boca gratis, con todo un sistema previsto, hoy, fíjese, generó que después de 30 años tenemos otro problema, que las personas que tienen 30 años tienen una dentadura perfecta y nos quedó una franja que en ese momento tenían 25 o 30 años, hoy 70, 80 años, sin el beneficio de ese plan. O entonces, tenemos que adecuarnos a un plan que salió perfecto. Entonces, esas cosas se ven en el tiempo. Creo que tenemos que volver a esa impronta de la prevención, de planificar hacia adelante, de buscar cuál es la demanda oculta que tenemos, porque hay mucha gente que no conoce cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que puede suceder, y tratar de que en ese que se apoderen del funcionamiento de la obra social los afiliados, ver a través de las estadísticas y todas estas cuestiones que estamos tratando de poner en funcionamiento nuevamente, bueno, empezar a ver qué es lo que necesitamos para proyectar de acá a 5, 10 o 15 años, porque la institución no se termina con nosotros, ni comenzó con nosotros, ni va a terminar con nosotros. Entonces, este hecho hizo que cuando empezamos esto nos dimos cuenta de cuáles eran nuestras falencias. No estábamos formados, no sabíamos bien las leyes, discutíamos esto y todo lo demás. El primer curso que nos dio, gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el señor Ministro Tomada, con el profesor Gringas, que es el que llevaba estos cursos, empezamos a hacer una primera etapa que ver cuáles son las normas y las disposiciones que nos regulan dentro de la obra social. Lo básico. Lo básico. Empezar a trabajar, porque durante 30 años no se nos explicó. Luego de eso nos dimos cuenta de que, claro, generaba algunos problemas entre nosotros y con los afiliados, porque había que explicarle. Y el afiliado que va a la obra social en verdad no va a charlar con nosotros, viene con un problema de salud importante para él, cualquier cosa es importante. Se busca una solución. Viene a buscar una solución y se descarga contra esa persona, que es el primero que tiene adelante. Entonces había que, dijimos, no, vamos a empezar a formarnos en la solución del conflicto. ¿Cómo podemos hacer de colchón para que la persona pueda explicarnos tranquilamente, no largarnos todo el problema, sino que nos explique nosotros poder enseñarle y tratar de orientarlo de la mejor forma? Y esto, digamos, tuvo un resultado positivo, me imagino. Positivo, a tal punto que fuimos con los resultados del primer curso e inmediatamente en el Ministerio de Trabajo nos dijeron, muchachos, adelante, hagan esto. En el tercer curso, en el segundo curso, nos encontramos con el otro tema. Un paso, parece pavada, pero de pronto nos dimos cuenta cuál era la falencia. No había comunicación, no había transmisión de la comunicación, ni siquiera del conocimiento que teníamos nosotros. Tercer curso, medios de comunicación y cómo el sindicalismo, utilizarlo y apoderarnos. Y esto nos llevó, fuimos de vuelta al Ministerio, bárbaro, y ahí ellos nos dicen, muchachos, ustedes han tenido toda una coherencia en todo este tiempo, todo un traslado del trabajo, todo está interrelacionado. Entonces, nosotros necesitaríamos que ustedes nos cuenten su historia. Y nosotros somos trabajadores, no somos intelectuales, sí podemos hablar, conversar. Bueno, ahí hay formación intelectual. Hay formación intelectual, claro. Entonces, buscamos un compañero en el sentido de amistad y de conocimiento, como el doctor Blanco, porque él en el momento nos apoyó sin pedir nada, o sea, simplemente por conocimiento entre amigos. Y él nos resumió todo lo que estuvimos trabajando en este libro. Y bueno, este libro, que fuimos al Ministerio, lo vio, está con todas las fotos y las novedades de nuestra historia, los detalles, hasta hay una parte donde tratamos de contar un poco nuestros sentimientos de angustia que teníamos en ese momento, porque no sabíamos qué nos iba a pasar, qué iba a pasar con nuestro trabajo, porque como éramos recién comenzábamos, todas las presiones políticas que teníamos en ese momento, y hace poquitos días llegamos con el último curso, que era el resultado de todo esto, que era negociación interna y estructura orgánica funcional. Porque todo este trabajo que vinimos nos permitió, como último paso, hoy como último paso, discutir una estructura orgánica funcional después de casi 20 años de la anterior que había dejado cada UCA. A propósito de lo que estabas planteando, Carlos, de la estructura funcional, lo charlábamos fuera de cámara, Sandra, esta normativa que regía Eliapos, de épocas neoliberales, un atraso importante, estaba fuera de época, digamos, esta normativa, y bueno, hubo un proceso, una construcción en la que intervinieron ustedes, ¿cómo se dio este proceso en los últimos años y cómo está Eliapos hoy? Mira, estamos trabajando a partir de que tuvimos que revisar todo lo que hicimos bajo un lema, es generar el presente, gestionar el presente para un futuro mejor, porque en realidad nosotros tenemos la obligación de mirar hacia adelante. En el año 2006, en enero del 2006, porque la anterior estructura de Eliapos pues tenía toda la impronta del año 90, se generó el año 1991, en enero del 2006 nosotros habíamos salido a poner unas calcamonías que tenían una suerte de ladrillos, hay varias todavía en Eliapos, que decían nunca más una estructura sin la participación de los trabajadores, sin la participación de todos, decíamos. Sí, sí, sí. Y hoy lo logramos, porque mal que le cueste a algunos, los tres sindicatos del sector trabajamos en la construcción. Entendemos que es una construcción mejor, hay que mejorarla bastante. ¿Que han quedado heridos? Siempre quedan heridos. ¿Que nunca se logra el 100 y menos si negocian 4? Seguramente que no. Claro, también la dirección de Eliapos, o sea, los sindicatos y la dirección de Eliapos. Por supuesto, y la dirección de Eliapos, por eso cuento 4, o sea, los que generan la discusión o la controversia o las soluciones son 4. Se dejó algo muy importante en la nueva estructura, en el nuevo decreto que es el 53-35 del año 14, que es que el director, este o el que venga, va a tener la potestad de modificar la estructura orgánica funcional, porque la medicina, la ciencia, todos los días avanza, todos los días quizás haya que construir nuevas oficinas y el director va a tener la posibilidad de hacerlo, siempre y cuando no le insuma un mayor gasto, que eso pasa por otro lado, estaríamos hablando de algo de hacienda, pero va a tener una disponibilidad su firma que nos va a permitir a todos y fundamentalmente a los afiliados que son los que reciben los beneficios, un Eliapos más acorde a las realidades, porque hemos tenido oficinas, como la que me toca estar hoy al frente, que es Cepelio, que estuvo desde el año 91 afuera de la estructura, teníamos medicamento afuera de la estructura, comité técnico, o sea, quizás cosas muy importantes, que son de las más importantes que da la obra social y que estaban por fuera de la estructura. Eso no va a volver a suceder, porque fuimos escuchados, no uno, fuimos escuchados todos, porque la democracia lo mejor que tiene es que en realidad podemos discutir, alguno no quiere discutir, no importa, nosotros vamos a seguir siempre apelando a que discutamos todo. O sea, que se han dado algunos pasos positivos pensando los 90 y el transcurrente de los años a lo que es la realidad actual. Sin ningún tipo de duda, inclusive hasta salarialmente, nosotros hacíamos hace 48 horas el ejercicio de ver que hoy tenemos dos suplementos más que lo que teníamos en el 2004, y que no solamente eso, sino que todos aquellos no remunerativos se convirtieron en remunerativos, o sea, el salto fue muy importante. Quizás falta, seguro que falta, siempre va a faltar, qué suerte, porque si no nos salían más faltas los sindicalistas, ¿no? Pero bueno, lo que falta para que Eliapo realmente sea una obra social de la democracia es que los legisladores provinciales discutan de una vez por todas al cambio de la ley 82-88. No puede la ley 82-88 cobrarle más a los jubilados que los activos producto del Juan Carlos Merciante de la democracia. Claro. No podemos nosotros permitir nunca más que Eliapo esté dentro del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, porque si hay un dinero que no es del Estado, es el de Eliapos. Claro. Porque Eliapos no es una obra social que se construye con los aportes de los activos, de los pasivos, de los municipales, de aquellos organismos adheridos, sale del bolsillo de los trabajadores de manera directa o indirecta. O sea que Eliapos, el dinero del Eliapos no es del Estado y lamentablemente el Estado lo maneja. Dentro de este libro también vas a encontrar, y está hasta la referencia, cuando Capillo era Ministro, nosotros en el año 2008 salimos a cuestionar la ley de presupuestos porque se llevaba todos los saldos no invertidos. Pues a partir de esa queja de este sindicato, con el que hoy todavía algunos se niegan a hablar, todos los años el gobierno nos debe devolver los fondos no invertidos. Lamentablemente el superávit de Eliapos asciende a más de 2.000 millones de pesos, lo que nosotros consideramos absolutamente excesivo. Claro, claro. Y en esto de la construcción del derecho a la salud, para poner a Eliapos en un contexto más amplio, más allá del derecho de los trabajadores a la salud, queda muchísimo por hacer, ¿no? En la provincia de Santa Fe y en la Argentina porque tenemos un sistema, lo hablábamos fuera de cámara, totalmente fragmentado, ¿no? Totalmente fragmentado. Lo que nosotros entendemos es que se debe articular la parte pública con la privada. No son incompatibles uno con el otro. Simplemente hay que saber cómo delimitar correctamente cuáles son las áreas de responsabilidad de cada uno. Y en esto hay otro punto de lo que nosotros vamos a pensar a trabajar. Es la modificación de la ley de creación de Eliapos para permitir que sean los verdaderos dueños de la obra social, o sea, los trabajadores de la provincia de Santa Fe, quienes manejen la obra social. O sea, queremos trabajar para que se integre un directorio donde estén representados los activos, los pasivos, los organismos adheridos, los trabajadores de la obra social y también el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y en esa discusión, porque verdaderamente nos hemos fortalecido en la discusión, creo que no hay ninguna duda, ninguna duda en nuestra cabeza que Eliapos, los empleados públicos de la provincia de Santa Fe y la sociedad en general, va a salir ampliamente beneficiados. Acá no se trata de que si va a ir uno, fulano, tal. Para eso están las urnas y lo decir a la gente. Lo que tienen que mostrar cada uno es trabajo, responsabilidad y verdaderamente creer en lo que se está haciendo. Carlos Gandy, Sandra Palomeque, muchísimas gracias por esta presencia y seguramente vamos a seguir dialogando sobre la salud en la provincia de Santa Fe y el rol de Eliapos dentro de esta realidad sanitaria provincial. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Seguimos en punto de partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral El mejor menú de pescados en su escenario natural. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? No es cielo. No es cielo.